Bueno, yo publico un libro sobre Moreno en el año 63, que es el primer libro que me lo publica Coyoacán, un editorial de Ramos, y le digo a Ramos que pone influencias familiares, porque mis familiares eran mayormente tangueros. Me interesa hacer un libro sobre Dicépolo. Ramos me dice si estoy loco, voy a pasar de Moreno a Dicépolo. Yo después encuentro que los tangos de Dicépolo revelan lo que fue la década infame. Las curvas de suicidios, como yo venía de la Facultad de Ciencias Económicas, hago una curva en la biblioteca de la policía que me permiten que revise los informes sobre suicidios, y allí surge que los mayores suicidios son propios de la década infame, que empieza a disminuir en la medida que aumenta la desocupación, que aumenta la ocupación en el 45 en adelante. Entonces, hecho eso, yo me interesa la figura de Escalable y Ortiz, y hago el trabajo sobre Escalable y Ortiz, yendo tres veces por semana a la casa donde la viuda me ofrece hospitalidad. Y después me encuentro con que quiero hacer algún trabajo importante y veo que desde la izquierda nacional se está levantando la figura de Ugarte, que significaría, pensé yo, y en eso me equivoqué lamentablemente, la aparición de un partido socialista nacional, que nada tiene que ver con el nacionalsocialismo, por supuesto, un partido socialista nacional, latinoamericano, que supliría las deficiencias del socialismo abstracto, de la izquierda abstracta que ha caracterizado a la Argentina. Entonces, empiezo a buscar en librerías de viejo, aquel en que a los tiempos no había marcado libre, había que ir a librerías de viejo, revolver, revolver, y aparecían de vez en cuando algunos libros, y consigo unos cuantos libros sobre Ugarte. Yo estaba en ese momento afiliado al partido de Ramos, le digo a Ramos que quisiera hacer una cosa sobre Ugarte, Ramos me dice que sí, que es necesario. Y bueno, me informa Ramos que la viuda ha venido a la Argentina con 30 biblioratos, que los ha entregado al Archivo General de la Nación, o los ha vendido quizás, porque con eso se compró ella un pequeño departamentito, ya muy mayor. Y entonces voy al Archivo General de la Nación y hablo con el director, le explico de qué se trata. Y el director me dice, efectivamente hay 30 biblioratos con documentación, que puede ser muy importante, por lo que yo he visto, porque hay un telegrama, por ejemplo, de Venustiano Carranza, del presidente de México, hay cartas de Barbius, cartas de Sinti de Allá de la Torre, pero eso no está numerado, no está calificado, no está ordenado. Entonces se le ha dado a un empleado del Archivo para que lo lea, y lo vaya numerando, y lo vaya clasificando. De manera que cuando después se abra al público para que lo revise, no se nos ocurra que alguien se llevó alguna documentación, alguna carta. Digo, ¿cuándo cree usted? Le digo que va a estar terminado esto. Y dice, lamentablemente es la persona de mayor edad que tenemos, y lee dos o tres cartas por tarde, y después se cansa y pasa otra cosa. Entonces, voy a ver a Jauretche, con el cual yo tenía cierta relación, el ministro de interior de ese gobierno, que era el gobierno de Honganía, era Borda, Borda había sido forjista, entonces Jauretche me dice, póngase a la máquina que le dicto una carta. Y me dicta una carta dirigida a Borda, diciéndole a usted que nos acompañó en Forja, y qué sé yo, debe comprender que hay que abrir los archivos a los investigadores nacionales, y recuperar las figuras nacionales, y qué sé yo. Y con eso tratamos de abrir la posibilidad de llegar al archivo. Pero Borda no quería líos si ya no era el Borda que en la juventud había estado en Forja, y no respondió positivamente, provocando algunas interjecciones bastante furiosas de parte de don Arturo, hasta que aparece de Gol en Francia, esas cosas curiosas de cómo se producen las cosas. De Gol en Francia empieza a hacer una política antinorteamericana, y entonces eso llega a la Sorbona, el planteo de criticar a los Estados Unidos, y allí aparece un sacerdote, que se ofrece a venir a América Latina, a buscar materiales, que hayan denunciado los atropellos de Estados Unidos, en América Latina. Y lo designan al padre Lasseg. Cuando el padre Lasseg viene acá a la Argentina, en su contacto con los primeros intelectuales o periodistas de la Argentina, todos le dicen y véalo a Ramos, que es el único que publicó algo sobre esto. Y cuando él lo va a ver a Ramos, Ramos le dice, no, véalo a Norberto y le da los mis datos. Y el sacerdote me viene a ver, y le digo, sí, pero no se puede acceder al archivo, porque está sin clasificar, son 30 biblioratos sin clasificar, es una correspondencia enorme. Y el sacerdote me dice, hagamos el intento, vamos a ver al director, usted me acompaña, bueno, yo le acompaño. Yo había tomado la comunión, hacía mucho tiempo, y había empezado a integrar el coro de la iglesia de la Santa Milagrosa, la medalla milagrosa, hasta que desafinaba de tal modo, porque nunca pesqué una melodía, que el sacerdote, con un título muy bondadosa, me dijo, mira, te tengo que sacar del coro, porque vos no pegás una. Yo iba a la iglesia porque tenía 19 a 20 años, son siete cuadras cruzando el parque Chacabuco, iba a la misa de once, que me permitía además cruzar alguna mirada con alguna chica que salía a tomar el sol en esa hora. En una época en que los sexos recién empezaban a abrirse en su comunicación, no como en la época del 30, donde había una distancia enorme. Y entonces me dio tanta bronca, que bueno, me sacó del coro y yo me salí de la iglesia. Entonces le dije a mi tío, que era anarquista, que me diera a leer algunas cosas, y me dio a leer Por qué no soy cristiano, de Bertrand Russell, La desilusión del sacerdote, de Frank Gris, y toda una serie de libros que me llevaron a confirmarme que el socialismo era el camino y el ateísmo también. Pero al insistirme en la SEC que fuéramos a ver al director, por acompañarlo fui. Entonces cuando entra a la SEC le dice vengo a verlo, señor director, yo soy de... Claro, el tipo chapeaba con que venía de la Sorbona, el tipo que viene de la universidad francesa tan prestigiosa, vengo de la Universidad de la Sorbona, yo soy de la Orden de los Dominicos, no me diga, me dice el director, yo también soy de la Orden de los Dominicos, soy seglar, no estoy incorporado como sacerdote, pero soy de la Orden de los Dominicos, denme un abrazo, y se abrazan delante mío, que estaba ahí, no sé saber qué cuernos estaba haciendo ahí, y entonces el director le dice, no, pero si a usted le interesa revisar esa documentación, está a su disposición, aunque no se haya calificado. Y el sacerdote este tenía una misión en Cusco, venía a América Latina, pero tenía que irse a Cusco, y le dice, mire, yo voy a residir en Cusco, pero este joven que viene conmigo, que es de la Acción Católica, puede venir, y si a ustedes le facilitan la revisación de la documentación, él me manda fotocopias. Entonces, sí, no hay ningún problema, venga con una máquina de escribir, venga con un grabador, venga con lo que quiera, estando la Francia eterna de por medio, y encima siendo de la misma corporación religiosa. Y yo entro al archivo, a ver esos biblioratos, que eran sorprendentes, porque había cartas íntimas de Rubén Darío, por ejemplo, donde Rubén Darío le decía, me mudo otra vez, por motivos, entre comillas, los motivos eran, entonces Ugarte le alquila unos mangos, y Darío podía pagar el alquiler. Y Ugarte después comenta en un libro que les recomiendo, que es muy bueno, que es Escritores Iberoamericanos de 900, recuerda de qué modo él fue a verlo después a Darío, y Darío cuando se ponía así, tomaba, tenía ese vicio del alcohol, tomaba, y gritaba y protestaba contra los dioses del Olimpo, porque para Darío los dioses del Olimpo eran una realidad, los dioses del Olimpo que permitían que un gran poeta sufriera de estas humillaciones, y no fuera sostenido por el gobierno para poder escribir poesía con tranquilidad, ¿no es cierto? Y Nervo también, Amador Nervo también le pedía a Ugarte y Ugarte, le pedía al viejo, y mientras el viejo podía mandar liguita, él hacía sus gastos noctámbulos, y también seguía con esta actitud dispendiosa, muy generosa. Y entonces yo empiezo a ir al Archivo General de la Nación, con una máquina de escribir portátil, que tengo por ahí todavía, viejita, y un grabador también, porque a veces hay cosas que la leía, algunas cosas me dejaban hacer fotocopia, porque fotocopiaba poco en esa época, y la dificultad que tengo es que un día me aparece una señora muy mayor, que se me sienta al lado, y que me dice, yo soy Teresa Desmar, la viuda de Manuel, y usted, ¿qué quiere hacer con Manuel? Yo quiero recuperarlo a Manuel, hacer un libro sobre Manuel, reivindicarlo, entonces usted está perdido, a usted lo van a matar, porque a Manuel lo persiguieron siempre, estos indignos que persiguieron a Manuel, y fíjese que abajo de aquí, de esta mesa, tiene que haber micrófonos, que a ustedes lo están controlando, claro, se mezclaba la edad, con la aterosclerosis, con la lucha, que ella sabía que a él le habían robado un libro, los originales de un libro, por ejemplo, que lo había retado a duelo, un embajador norteamericano en Bolivia, que lo habían silenciado en la Argentina, entonces la persecución era, harto justificada, pero se ponía a llorar, y me decía, ¿qué está mirando? Estoy mirando esta carta de Haya de la Torre, ¡ah, Haya de la Torre! A ver, deme, y me acercaba la carta, y se ponía a llorar otra vez, y era un drama, seguir adelante con la investigación, tuve que soportarla, porque tampoco podía enojar con la viuda de Ugarte, pero no le podía sacar ningún dato, ella lo que decía, casi como un sonzonete, que permanentemente decía, tenemos que incendiar América Latina, porque Manuel, ellos hicieron mucho mal a Manuel, y Manuel estuvo anoche en casa, y Manuel había muerto hace 20 años, y me dijo, seguí adelante, pero no publiques nada mío, lo cual era una dificultad, entonces para terminarlo con una anécdota media humorística, yo le dije, ¿usted no quiere que un editor argentino publique a Ugarte? no señor, no señor, ningún argentino va a publicar a Manuel, porque le hicieron mucho mal, bueno digo, pero si fuera un editor uruguayo, los uruguayos de Montevideo son, más o menos, visten, y se manejan como los argentinos, eso podría ser, entonces le llamo a mi amigo, Faustino Tejedor, y la próxima vez la voy a ver a ella, y le digo, mira acá en el editor uruguayo, y, bueno dice, vengan la semana que viene, para ir a todo un drama, porque ella no atendía a nadie, tenía, este, abajo de la puerta, un trapo puesto, para que no le pasara ninguna carta, ni nada, era un problema dramático, pobre mujer, y, fuimos a la casa, tocamos el timbre, ella sabía que íbamos a ir, porque no lo abría, y yo por macanear le dije a mi amigo, vos viste que esta señora tiene, las características de, las mujeres, de las viejitas, de arsénico del encaje antiguo, que, invitaban gente y las asesinaban, las envenenaban, pero por embromar le dije eso, pero cuando entramos, la señora dice, hice, hice, bizcochuelo, aquí está, pone el bizcochuelo, arriba de la mesa, le digo, bueno corte señora, sírvase, no, yo no voy a comer, esto es para ustedes, hice para, solo para ustedes, mi amigo empezó a transpirar, porque, dice, esta vieja no, eso en su locura, nos mata a los dos, esto, yo había que comer, mal, porque es decir, puede decir, yo comí un pedacito, así chiquito, le dije, bueno, sí, lo que pasa, que vengo a comer algo, este, está muy rico, qué sé yo, bueno, este, no, no nos ocurrió nada, pero, era una casa de esas, de pisos, donde la llave de la puerta de calle, de noche, este, hay que, queda cerrada, no, no había portero, entonces bajamos, para salir, y la señora dice, en la calle Serrano, era Serrano, casi Santa Fe, siempre pasa gente ahí, sin movimiento, y la señora dice, esperen una salida, ahí pasó una persona, ella la hacía, no, digo señora, yo estaba recién casado, le explicaba a mi mujer, que iba a venir a las nueve de la noche, de la reunión, y eran las diez y media de la noche, y no podíamos salir, porque, cuando ella, hacía así con la llave, como para abrir la puerta, pasaba alguien para el otro lado, él hacía, ustedes mueren los dos, no señora, digo, no, no crean, no, 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 no piense cosas así, y además yo me tengo que ir, porque, me están esperando en mi casa, bueno, fue un drama, poder salir de ese edificio, porque, este, justificadamente, esta mujer estaba en un estado, verdaderamente, al final, después, yo dejé de verla, y el sobrino de Ugarte, que fue ministro de Honganía, para Colmo, fue un día, y, le dijo, yo te voy a llevar a una casa mejor, que se yo, la metió en un geriátrico, y se quedó con algunos documentos, que la señora tenía en su casa, por ejemplo, aparte del nacimiento de Ugarte, yo nunca la vi, porque, ella, vendió los giloratos, pero se reservó cosas, este, así que, la investigación, fue todo, una tarea ciclópea, porque algunos no querían saber nada, Ugarte le había hecho el prólogo, al libro, América y el imperialismo, de Bernardo González Arrilli, cuando lo fui a ver, a González Arrilli, este, no recuerdo, yo ese libro, no recuerdo, eran cosas de juventud, pero no vale la pena mencionarlas, claro, tenía un despacho, enorme, en el día de la prensa, y, nos vemos en el día, y, Gracias.